Heidy Todo lo haces bien Todo lo haces bien Todo lo haces bien Pedro llegó a Frankfurt para buscar a su padre Solo sé que se llama Anton Bendorf y que vende relojes Con ayuda de Rudy, nuestros amigos descubrieron dónde vivía ¿Pero es Anton Bendorf o no? ¿Van a irse o no? No hay más Anton Bendorf Mi padre no es un buen hombre, no quiero verlo otra vez Por suerte, gracias a Heidy, Pedro pudo pasar tiempo con su padre Y al fin tuvo el valor de decirle que era su hijo ¿Cuál es tu nombre? Pedro Hoy presentamos Cuestión de Tiempo ¡Hola, abuelo! ¡Hola, Heidy! ¿Cómo te sientes hoy? Me siento muy bien, gracias ¿Y tú, no extrañas mucho a Clara? Un poco, pero su curso en el conservatorio termina mañana Además, tengo cosas que hacer Veré a Frida y le daré tu obsequio Quisiera haberselo dado yo mismo Pero aún no se me permite salir de aquí, por desgracia Solo ten un poco más de paciencia y podrás salir otra vez Y después iré a ver a Pedro Espero que se esté sintiendo a gusto con su padre Seguro que sí Vamos, papá ¿Llegarás hasta arriba antes del anochecer o no? Oye, recuerda que no soy un pequeño montañés como tú Es lo que veo ¡Guau! ¡Es increíble! Te dije que te quita el aliento Heidy dijo que era hermoso Pero esto es mucho más hermoso de lo que imaginé Ven a ver Por allá, atrás de la catedral, está el distrito de las fábricas donde vivo O más bien, donde vivimos ahora Y por acá, está el lado oeste Los distritos elegantes con sus amplias avenidas y grandes edificios Donde vive la familia Seseman Y allá, detrás del pasadizo arqueado Está la calle Vender y la tienda Ya no voy a venderla ¿En serio? Sí, he decidido reabrir la relojería Vendorf Pero creí que ya no tenías clientes Volverán ¿Ves esa torre de allá? Sí Es la torre del reloj de la biblioteca El reloj siempre se retrasa En el ayuntamiento me eligieron para repararlo Vaya, es grandioso Eres el mejor Creo que el señor Seseman tuvo algo que ver en esto En fin, es una oportunidad única Después de estos años difíciles Si logro hacer que funcione correctamente Todos confiarán en mí otra vez Sé que podrás hacerlo, papá Pedro, necesito que lo hagas conmigo No hay problema Lo haré contigo Igual que con el reloj del señor Seseman No, quise decir Que puedes convertirte en relojero Y ayudarme en la tienda Y después, puedes encargarte de la relojería Vendorf ¿Tú, tú crees eso? Estoy seguro de que podrás hacerlo De hecho, puedes iniciar tu aprendizaje de inmediato Ah, ah, está bien ¿Quién quiere una manzana? ¡Lindas manzanas! ¿Quién quiere una manzana? Toma, niña, dame una Gracias, señora Por favor, elija una Que tenga buen día Hola, Frida Katie Es lindo que vengas a verme Toma, es para ti ¿Para mí? ¿Qué es? Es un obsequio ¿Un obsequio? ¡Gracias! ¿Debería abrirlo? Ajá ¿Sabes? Es la primera vez que me dan un obsequio Te lo envié a mi abuelo Para agradecerte por convencerlo de aceptar la operación ¡Oh! ¡Un libro! Ya verás Es una historia emocionante de aventura Toma, devuélveselo, Heidi ¿Por qué? Es que yo no sé leer Nunca he ido a la escuela Pero eso no importa Puedo enseñarte si quieres Debe ser muy difícil No, en serio es fácil, mira Hay dos tipos de letras Las vocales y las consonantes Esa es la consonante C Y esa es la vocal A Cuando las juntas forman K Como en canasta, ¿entiendes? Muy poco Pero parece divertido Sí, es como un juego Ya verás Aquí está la consonante D como en ¡La señora Decker! Sí, así es La de Decker No, la señora Decker por allá Será mejor que no te vea Sí, con la policía metiendo las narices en todo El negocio no es tan bueno como antes Sí, está bien Aún tengo que visitar a mi amigo Pedro ¿Nos vemos mañana temprano? Está bien Adiós, Frida Hasta mañana ¿Quién quiere una linda manzana? ¡Hermosas manzanas! ¿Quién quiere una manzana? Hay un truco que aprender cuando haces algo así Es mejor sostener la respiración Evita que tiembles Inténtalo y verás ¡Hola, señor Bender! ¡Hola, Heidi! ¡Pasa! ¡Pedro! ¡Mira quién vino! ¡Hola, Heidi! ¡Hola, Heidi! ¿Qué haces? ¡Aprendo relojería para trabajar con mi papá y ayudarlo en la tienda! ¿En serio? ¡Sí! ¡Aunque no de inmediato! ¡Aún tengo mucho que aprender! ¡Estás avanzando, Pedro! ¡Aprendes rápido! ¡Tu padre tiene razón, Pedro! ¡Mmm! ¡Cuarenta y dos, cuarenta y tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y cinco, cuarenta y seis, cuarenta y siete, cuarenta y ocho, cuarenta y nueve, cincuenta, cincuenta y uno, cincuenta y dos, cincuenta y tres! ¡El dinero! ¡Mmm! ¡Qué bueno! ¿Y ese libro? Fue un obsequio. ¿Pero no sabes leer? Bueno, en realidad, mi amiga quiere enseñarme. ¿Una amiga? ¿Qué amiga? Cuando trabajas, no tienes tiempo para ser amigos. Si haces algo, además de vender manzanas, ganas menos dinero. ¿Y sabes qué pasará si envío menos dinero a los padres de Ulrich? ¿No podré verlo otra vez? Sí, exacto. Pobrecito Ulrich, y a él le gustaría mucho ver a su hermana. Escucha, querida, ¿en serio crees que aprenderás a leer? ¿Es muy difícil para alguien como tú? ¡Eso! Olvida ese tonto sueño y deja de ver a tu amiga. Sí, señora Decker. ¡Mmm! ¡Mmm! Bien, ahora ve a hacer tus tareas de la tarde. Te ayudará a olvidarlo. ¡Andando! ¿Ahora en qué estaba? ¿47, 48? ¿Adelaida? ¿Qué estás haciendo? No me gusta verte arriba de esa escalera. Solo busco un libro, señorita. ¿Qué clase de obra? Lo mejor de la literatura no está necesariamente arriba, ¿sabes? Busco un método para aprender a leer. ¿De qué hablas? ¿Ya lo olvidaste? No, tranquila. Es para Frida. Quiero enseñarle con un libro para principiantes. Eres muy generosa, Adelaida. Sin embargo, aquí no hallarás libros así, pero los hay en la biblioteca. Te daré la tarjeta de Clara y podrás pedir todos los libros que quieras. ¡Oh, gracias, señorita! ¡Oh! ¡Iré mañana temprano! Por nada, por nada. ¡Biblioteca! ¡Biblioteca! ¡¿Quién quiere una linda manzana?! ¡Hermosas manzanas! ¡¿Quién quiere una manzana?! ¡¿Quién quiere una manzana?! ¡Yo! ¡Hola, Frida! ¡Hola, Heidi! ¡Mira lo que tengo! Lo saqué de la biblioteca para ti. Es un método para principiantes. Gracias, pero no lo quiero. ¡Ah! ¿Pero por qué? No necesito saber leer para vender manzanas. De todas formas, no soy lo suficientemente lista. Es muy difícil para mí. ¿Quién te dijo eso? ¡Frida! La señora Decker. Ya déjame sola, Heidi. ¿Quiere una manzana, señora? Es por tu hermanito, ¿verdad? Sí. La señora Decker me dijo que si pierdo el tiempo leyendo, no ganaré suficiente dinero para ver a Ulrich otra vez. ¿Sabes? Hay formas de aprender a leer sin que dejes de trabajar. Y sé que tu hermanito estará encantado si le escribes una carta. Pero Ulrich tampoco sabe leer. Pero las personas que lo cuidan deben saber. ¡Pueden leérsela! Tal vez, pero es arriesgado. Si la señora Decker descubre que la desobedecí tendré problemas. Ella no lo sabrá. Solo tenemos que vernos en secreto. ¿En secreto? ¿Dónde? ¿Qué tal cerca de la biblioteca? Así podemos sacar muchos otros libros mientras aprendes. La señora Decker casi no va hacia allá. Entonces, ¿lo harás? ¡Grandioso! Y... el bote. Oye... ¡Hermosas manzanas! ¿Quién quiere una linda manzana? ¿Quién quiere una manzana? ¡Hermosas manzanas! Y para completar el problema, ¿cuántos engranes hay? ¡Tres! El... el bote y el... Se retrasa un cuarto de hora. ¡Qué lástima! Oye... ¡Muchas manzanas! Sí, ¿puedo ayudarlo? Soy Anton Bendorf. Y él es mi... asistente. Vinimos por el reloj. ¡Ah, señor Bendorf! Lo esperaba. ¡Listo! No olvide avisarme cuando se vaya Claro que no, muchas gracias Tenemos suerte de poder examinar el reloj Ya verás, su mecanismo es una obra maestra real Que no funciona Cierto, si no, no estaríamos aquí Pero seguramente entre los dos encontraremos el problema Después de todo, eres un futuro relojero Sí, oye papá, aprender todo esto es un poco difícil Tranquilo, es natural temerle al fracaso Pero lo harás muy bien, estoy seguro ¡Guau! Solo mira esta pequeña maravilla Es, es, es una masacre El mecanismo nunca tuvo mantenimiento No me sorprende que se retrasara ¿Quién lo ha descuidado así? Sí, si no le importa Mi nombre es Fritz Newman Y me he dedicado a cuidar el reloj de la biblioteca Los últimos cinco años Pues no puedo felicitarlo, señor Newman Es un pésimo trabajo, todo está oxidado ¿Por qué cree poder criticar mi trabajo? El reloj es muy viejo Es imposible repararlo sin cambiar todo el mecanismo Ah, y eso sería muy costoso No se necesita cambiar el mecanismo Solo hay que desarmarlo Y limpiar las piezas una por una Pero no sabe cómo Oh, lo he investigado Es un pequeño reparador de cucús Que no puede atender su propia tienda Tal vez, pero aún así fui elegido Para reparar este reloj Y es lo que voy a hacer Tenga cuidado, señor Bendorf Mientras más suba, mayor es el riesgo de caer No te preocupes, Pedro Es solo una discusión profesional Sucede a veces Bien, manos a la obra Toma Gracias, señora Que tenga buen día Eso parece perfecto Estoy muy agradecido, señorita No te quedes ahí Ve arriba Helmut Sí, señora Decker Este caballero tiene trabajo para ti Está bien Oiga, por aquí ¡Ey! Oye, pequeño travieso ¡Vuelve aquí ahora! ¡Ahora! Espérame aquí Traeré la llave ¡Pedro! ¿Hady? ¿Frida? ¿Qué hacen aquí? Pues, Hady me enseña a leer Está progresando mucho Las palabras largas son muy difíciles Ya pasará poco a poco ¿Y tú, Pedro? ¿Qué estás haciendo aquí? Espero a mi papá Para ir a reparar el reloj ¡Oh, es maravilloso! Sí, está bien ¡Oh, no! ¿Qué sucede? Nada Pedro, sé cuando algo te preocupa Es que no estoy seguro De convertirme en relojero Admiro lo que hace mi papá Y puedo imaginarme haciéndolo Pero mi trabajo real Es ser pastor de cabras Y mi lugar es en Dorfli Con mi mamá y la abuela Y contigo Habría sido feliz Si te quedaras con tu papá Pero... Sí prefiero que vuelvas a Dorfli Conmigo El problema es que aún no sé Cómo decírselo a papá Porque se pondrá triste Tal vez Pero estará más triste Si no se lo dices Lamento la tardanza, Pedro Hablaba con el cuidador Vaya, hola, Heidi Hola, señor Bendor Ella es Frida Hola, Frida Bueno, señoritas ¿Les gustaría subir al campanario Y ver el interior de un reloj? Sería maravilloso Vamos, entonces Sabes, Pedro lo hace muy bien Estoy muy orgulloso Vaya Es hermoso Tengan cuidado Detendré el reloj Listo Qué extraño Creí que había... Pedro, ¿trajiste las llaves inglesas? Ah, no No creí que las necesitáramos Un buen trabajador Siempre debe saber Cómo elegir las herramientas correctas Pero está bien Las traeré de la tienda ¿Puedo ir yo? No, solo tomará unos minutos Mientras quita el oscilador Ajá Muy bien El oscilador Sí, eso es ¿Sabes qué hacer? Claro Es muy simple ¿Qué pasa? No debería hacer eso Pedro Esa cosa se movió Las manecillas van a caerse Iré a decirle a tu padre No funcionará ¿Qué haces? Debo evitar que se caigan Pedro, estás loco Vuelve ahora Es muy peligroso Tranquila, Heidi Sé lo que hago Señor Dendor Señor Dendor Espere ¿Qué sucede, querida? Mire hacia allá ¡Oh, cielos! Vamos, muévanse rápido Vamos Dijo que se alejara ¿No ve que es peligroso? Pedro, se lo ruego ¡Vuelve! No puedo Si esto se cae Mi papá ya no tendrá trabajo Pedro, aquí estoy Suéltala y toma mi mano ¡Rápido! No Aún puedo sostenerla Pedro, la manecilla no es importante Siempre podemos hacer otra Eso es, Pedro Ahora, camina despacio hacia aquí Pequeño testarudo Lo siento Todo es mi culpa Rompí el mecanismo Y perderás el trabajo No, no te preocupes Esto aún no termina A quien no quiero perder Es a ti Estoy muy orgulloso Eres el chico más valiente Que he conocido, Pedro ¡Ese! Es el hombre Que destruyó el reloj Y puso a los ciudadanos En peligro No es cierto Yo rompí el mecanismo Él es mi aprendiz Asumo toda la responsabilidad Del incidente Yo estaba con Pedro cuando sucedió Solo aflojó una tuerca ¿Es cierto? Sí Retiraba el oscilador como pediste Pero... No causas daño por quitar el oscilador Debió ser algo más Tú eres el problema, Bendorf Eres incompetente Descubrámoslo Esta parte se cortó recientemente ¡Es sabotaje! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué patético! ¿Es todo lo que tienes para defenderte? Estoy seguro de que esta parte estaba intacta ayer Fue cortada con una sierra Por alguien que parecía saber lo que hacía Es trabajo de un profesional ¿Quién pudo sabotearlo además de ti? El cuidador abrió la puerta para ti Porque hacía la reparación Oigan, un momento Tuve que dejar mi puesto anoche No pude vigilar la llave por varios minutos ¿Por qué dejó su puesto? Por un niño travieso Sabrá quién es Un chiquillo con bufanda roja Helmut Yo lo conozco Se llama Helmut Es un huérfano que vive con la señora Decker como yo Ayer en la tarde Ese caballero le dio dinero a la señora Y luego Helmut salió con él Creo que nos debe una explicación, señor Newman ¿De qué habla? No le hará caso a esa... A esa huérfana Si ella dice la verdad Será fácil encontrar al Helmut del que habla Me acompañará a interrogar a la señora Decker No tengo tiempo para esas ridículas historias Tampoco yo Solo hago mi trabajo como policía Bueno, sígame Es una orden Es... Es un escándalo Escúcheme Conozco a mucha gente importante No creí que el señor Newman se rebajara a eso Bueno, será mejor que reparemos el reloj Hay mucho que hacer, hijo Tú y yo también hay mucho que leer ¡Maravilloso! ¡Bien hecho! Ya tiene la hora correcta Toma, si quieres revisar la hora Pero, ¿es mi reloj? ¿Lo reparaste? Sí, quedó como nuevo Oh, gracias, papá Pronto serás un relojero Y un relojero siempre debe llegar a tiempo Papá, no quiero ser relojero No creo estar hecho para eso Mi vida está en las montañas con las cabras No te lo dije antes Porque no quería decepcionarte Oye, nunca me decepcionarás Por seguir el camino que eliges Sabe, Pedro es un grandioso general de cabras ¡Qué sorpresa! ¡Lo felicito, general! Frida, ¿qué sucede? Ahí, en el frente Dice, biblioteca Frida, si puedes leerlo Puedes leer lo que sea ¡Lo hiciste! ¡Puedes leer! ¡Puedo leer!